¡Suscríbete al canal! En nuestro escudo y en nuestro corazón Nunca estarás solo en este camino Sin negociar, sin prelaclar a tu afición Todos ahora tocaremos hoy el cielo Todos ahora vamos Intercampeón Por eso Inter, siempre juntos Inter, siempre hacia adelante Intercampeón Por eso Inter, siempre juntos Inter, siempre hacia adelante Intercampeón Nuestro esfuerzo en la cancha es nuestro orgullo Vuestro coraje es nuestra inspiración Una familia somos junto a nuestro equipo Todos ahora vamos Intercampeón Nunca estarás solo en este camino Nuestro pulmón en la grada es la afición Todos ahora tocaremos hoy el cielo Te llevo Inter muy dentro del corazón Por eso Inter, siempre juntos Inter, siempre hacia adelante Intercampeón Inter ¿Por eso Inter, siempre juntos Inter, siempre hacia adelante? Inter Campeón Gracias por ver el video.